tal amigos cómo están mi nombre se asian mora y si bienvenidos a este nuevo vídeo de nuevo año 2023 les voy a contar esta historia este vídeo es más como un blog una experiencia algo que varios de ustedes me han preguntado y obviamente más adelante vamos a hacer más vídeos sobre esta pedalera así que aquí vamos y si como ustedes vieron en el vídeo tengo una neurada si básicamente tengo una neural ustedes dirán pero por qué tiene una neural porque se pasó multi efectos tuvo que vender una casa el apartamento el carro todo no les voy a contar la historia para los que no saben la neural la neural es esta que está aquí la neural básicamente es este procesador de efectos está multi efectos básicamente que es una locura es brutal está genial y ya les cuento el por qué la adquirí que accesorios le compré y bueno todo lo demás como la historia de la neural y obviamente si vale la pena o no vale la pena y que tuve que hacer para conseguirla entonces aquí vamos bueno básicamente la historia así resumidamente rápidamente no me interesa con detalles un poquito con detalles de la neural era lo siguiente era que yo estaba usando la hx stomp que es una multi efectos también para tocar en vivo y en ese entonces pues bueno yo toco con un artista que llama que miranda resulta que con él en la guitarra yo tengo que usar bastantes efectos entonces yo intentaba buscar varios efectos en la stomp los cuales me daba esos efectos el problema de la stomp era que no tenía como cambiar de escenas rápidamente sólo se podían hacer tres escenas con los snapshots entonces dije bueno voy a usar estos snapshots voy a empezarlo a mezclar con over drives para que simplemente con los snapshots puedan tener estos efectos de modulación que necesito y ya con los drives pues los prendo y los apago resulta que en varios shows me cómo se puede decir se me complicaba un poco estar oprimiendo luego un botón luego otro botón luego otro botón resulta que cuando tocamos en vivo muchas cosas cambian a veces incluso el tiempo de la presentación cambia muchas veces nos pasó en en que nos cortaban tres canciones tenemos una lista de ocho canciones y sólo tocábamos cinco entonces pues hagan de cuenta que yo tenía todo en mi mente que era lo que teníamos que tocar y un momento otro no toca ya tocamos la otra entonces yo tenía que ir al pedal tenía que cambiar de prisa tenía que mover tres botones y bueno y listo pero muchas veces eso es así de rápido yo dije no yo necesito algo que tenga escenas que sea algo de simplemente oprimir un botón y bueno todo lo demás al surgir toda esta necesidad pues resulta que hubo otra y es que empecé a averiguar sobre estas paredes pero yo necesitaba algo pequeño si si ustedes se dan cuenta si está la fractal había había una fractal que me estaban vendiendo que estaba súper económica más o menos como por los 800 dólares no la última la fm3 sino la anterior que no recuerdo cuál es su cuál es la referencia pero era muy buena el caso es que es muy grande y muy pesado yo dije no yo no necesito algo tan grande necesita algo más pequeño luego me di cuenta de la neural y dije bueno es la que yo necesito sin embargo estoy mirando vídeos tremendo muchas cosas que se pueden hacer sin embargo había un pequeño detalle era que costaba mil 800 dólares en eeuu nueva sin taxes sin impuestos sin traída colombia o sea esa pedalera más o menos al día acá por unos 2000 o más de dólares entonces aquí en colombia 2000 dólares es bastante dinero y pues bueno en cualquier parte del mundo pero pues acá en colombia mucho más en suramérica fue un proceso fue algo difícil sin embargo gracias a dios entonces mi esposa dice que yo siempre me escucha yo le dije adiós como que bueno señor yo necesito una pero bueno si se puede bien si no pues yo sigo con lo que tengo no importa siempre esa es mi actitud independientemente la tenga o no la tenga yo sigo haciendo el trabajo que tengo que hacer eso es lo de menos resulta que un conocido trajo la pedalera aquí es un men que vende cosas aquí y el men me la dejó a precio distribución o sea precio distribución básicamente si la pedalera nueva está en 1800 a mí me la dejó en 1000 si me no voy a entender entonces es un descuento muy grande y obviamente pagar casi 2000 dólares haya 1000 dólares ya acá en colombia ya puesta acá ya todo acá y con plazos porque resulta que yo la adquirí más o menos como para mi cumpleaños como para octubre y me dijo no páguemela cuando pueda o sea sea como que fácil entonces pues yo dije no pues qué bendición obviamente que tuve que hacer tuve que conseguir 1000 dólares vendí unos cuatro pedales que ya no usaba y ahí básicamente ya había hecho lo de la neural porque es que me salió muy muy económica realmente si me hubiera salido en los 2000 dólares dudo un poco que lo hubiera tenido acá realmente fue por el precio en que me la dejaron tremenda pedalera básicamente esa es la historia y le compré unos accesorios tiene unos pro y unos contra entonces dije no tengo que cuidarla bien porque bueno unos pro y todo es que es muy tremenda vamos a estar haciendo vídeos de ella la verdad es tremenda la verdad muy chévere un tema es que la pantalla es táctil y dije tengo que hacer algo para proteger esa bendita pantalla evidentemente existen mis amigos de grier gip que aquí les voy a dejar toda la información de ellos esto es un protector de pantalla que lo podemos levantar y bajar o sea esto es una locura y ya lo vamos a ver y otra cosa también es que yo dije bueno necesito una base porque yo lo estaba usando sin base necesito una base para poderla cargar y un estuche duro entonces efectivamente le conseguí esta pedal train que es una metro 16 y se la conseguí con el estuche duro que es este en el black friday la conseguí súper económica sino menos de 80 dólares me costó esto entonces viene la maleta dura para poderla obviamente llevar la mente viene la base y se cuida súper bien así que acompáñenme cómo le colocamos el protector y bueno déjenme aquí en los comentarios si quieren saber cómo suena cómo estoy usando este equipo en vivo y todo lo demás aquí vamos listo básicamente lo que vamos a hacer es bueno primero gracias a mis amigos de grier gip que realmente aquí les voy a dejar todas sus páginas listo tremendo simplemente voy a estar voy a darle una pequeña limpia para que obviamente lo que peguemos no se vaya a quedar con mugre listo vamos entonces con esta primera parte ellos mis amigos de grier gip esto lo hacen con muchas pedaleras no solamente con la con esta que es la neura no realmente lo hacen con la hx stomp con la con todas las de line 6 con las de fractal con las de mover con las de jton con las de nux todas yo he visto todas vaya chequen la página quedaría exactamente aquí igual tengo que mirar bien arriba porque realmente a mí si esto no queda simétrico me da toque me da algo aquí entonces no tiene que quedar bien a bueno básicamente aquí lo que debo hacer es quitar unas partes verdes que es como una calcomanía que tiene para que se active el pegante según yo quedaría como por aquí y esta parte iría creo que quedó bien simplemente le damos a oprimir en estas partes que es donde está el mini pegante vamos ahora con esta parte esta es la parte que me parece un poco creo que va a ser un poco complicada porque tiene esto esto es lo que hace que se doble vamos a forzar y amigos aquí les presento vean así quedó perfecta y bueno así quedó listo amigos así básicamente así quedó si se dan cuenta tiene mi logo personalizado el logo de la marca greer git y simplemente para editar subo esta parte recuerden que es táctil pero entonces porque se le hace esto porque esta pantalla al ser táctil pues es delicada un golpe ahí chao pedalera entonces pues bueno sí o sí si tienen una negra lo que la quieren conseguir sí o sí tengan le esto importantísimo y listo así quedó básicamente y obviamente mis amigos de greer git que aquí les voy a dejar su arroba en instagram para que vayan los chequen les pregunten sobre todo esto que ellos hacen con los pedales con todos hacen protectores para hx stone para nux hotón para todas las marcas ellos los hacen así que vayan muy buenos recomendados y listo amigos básicamente así quedó así quedó básicamente personalizada lo que es mi neural la verdad quedó muy chévere tengo el pedal de hotón que es pedal de guau y pedal de volumen y ya hay muchos que yo que le meten una power supply de aquí pero en mi caso creo que no es necesario no la necesito realmente es muy costosa para solo usar la hotón entonces con que la hotón la neural listo es listo tengo esta base básicamente con el estuche duro y ya estamos amigos si les gustó este vídeo no olviden suscribirse a este canal suscríbanse a este canal denle like y ustedes saben que próximamente estaremos subiendo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir dios los bendiga y no olviden comentar aquí abajo emoji de guitarra y recuerden que en todos estos efectos hay mucho que aprender los bendiga y bye y